Hábleme de los ángeles encarcelados. Pero tú no has visto, pero venga acá, barón. Pero tú no estoy oyendo que ni el diablo puede con ellos. Que ni aún el mismo Satanás puede controlarlo. Es que no puede. Sí, barón. ¿Cómo es como así? Satanás es un ser lleno de maldad y altivez sobre todas las cosas. Pero Satanás no tiene dominio sobre algunos espíritus inmundos. Y Dios no mantiene encarcelados a esos ángeles. Óyeme, porque él da autoridad, porque Dios le da la autoridad, lo hace príncipe de este mundo. Solamente príncipe de este mundo. Pero debajo de él hay gobernante. Hay potestades, hay huestes. ¿Me entiendes? Hay principado. Pero la autoridad la tiene él. No la tiene nadie más. Tú no ves que los espíritus inmundos se comunican uno con otro. No pueden estar en todas partes. Y aunque sean de una misma jerarquía angelical, tienen que comunicarse las cosas. Tú echas fuera un espíritu de mentresa en la iglesia y vas a otro lugar y te lo encuentras ya mismo. No es que ese espíritu viajó hacia allá. Es que son de una misma jerarquía. Cuatro sergues que pertenecen a la misma estilpe de Satanás. O sea, a sus mismas estilpes. Porque Satanás no es más, Satanás no es un precubín. Y hay cuatro de esos precubines que cayeron que Dios no les dio gente suelta. No podían dejar en la tierra. Cuando esos individuos lo suelten, hasta el mismo diablo va a llevar. O sea, el hombre espiritual tiene la capacidad no de operar en niveles, sino en dimensiones. Abriendo portales espirituales para alcanzar lo que otros no pueden alcanzar. Por eso cuando Dios te mandará a ti por alguien que a tu mente viene algo y te dice, orá por Esther. Tú comienzas a orar por Esther y de repente la visión llega porque tú te ves en el lugar, en el futuro de Esther. Con lo que le va a pasar Esther. Y tu presencia espiritualmente, todo lo que va a acontecer. Y tú dices, tú hubo un déjà vu no. Tú tuviste tu realidad espiritual. Tu asignación fue y se cumplió mucho antes de que la tierra lo viera. Dando a entender que estamos sentados en primer lugar es celestial. Y en lo celestial, ya tú lo viviste. Ahora lo vas a manifestar en lo terrenal. ¿Qué le dices? Por ejemplo, estamos en Egipto. En Egipto. Llegamos a Egipto, a Mizarain. En la historia de Egipto, no aparece Israel. No. Tú, por ejemplo, nosotros somos dominicanos, ¿verdad? En el año 1844, ¿qué pasó? La revolución, Caixín. Eso es parte de nuestra historia. Cuando tú estudias la historia de Egipto, como país, o sea. Como nación. Los que van a la escuela, que sigo, que. Nunca se habla de que Israel estaba cautivo con ellos. O sea, los registros históricos de Egipto, no estaba eso. Y también te quiero, para corroborar lo que tú estás diciendo, de hecho, cuando fuimos a uno de los museos más antiguos allá en Egipto, nos estaban hablando de un faraón, que le llamaban más que un faraón profeta, porque de todos los faraones, tú sabes muy bien que ellos dicen que son hijos de Ra. Este fue el único faraón que dijo que había una deidad más grande que todas las deidades egipcias. Ahora mismo no me sé el nombre, y no quiero decir un nombre que no es. Él dijo exactamente que había una deidad. Ese faraón dijo que había una deidad por encima de todas las deidades de Egipcia. Y le llamó a ese dios él, el que está sobre todo el del universo. Y Egipto, por él haber dicho eso, lo estaban tratando de borrar de la historia. Y en vez de ponerlo como un faraón, ponerlo en la historia como un profeta. Pero hubo un faraón que escuchó a Dios en la Biblia, el cual tuvo el enfrentamiento con Josías. Oye, ese faraón, lo que pasa es que hay dos juegos en la Biblia, que la Biblia nos relata, hay cosas que la Biblia nos relata, pero que son parte ahí exacta. Por ejemplo, cuando José llega a Egipto, el faraón que está ahí, o sea, se le llamaba faraón, porque los egipcios al gobernante le llamaban faraón. Pero ese que está ahí gobernando, él no se llamaba faraón. No, no era su nombre. ¿Por qué? O sea, él no se creía por qué llamaba faraón, porque el pueblo que estaba gobernando ahí era un pueblo invasor. En otras palabras, los egipcios fueron invadidos por un pueblo llamado los hititas. Los hititas no creían en muchos dioses como los egipcios, ni creían en el que le dio Nilo, ninguna esa tontería. Ellos creían en un solo dios, que es la abreviatura de él, que algunos pensadores judíos piensan, que de él viene la palabra Elohim, viene la palabra Eloha. ¿Qué pasa? Ese él de los hititas que están gobernando ahí, es en ese trayecto que José llega a Egipto. Luego de que José llega a Egipto, cuando José muere, se rebelan los egipcios, recuperan el control de su país. Los hititas son echados fuera, pero queda un remanente de los hititas. Según la arqueología, piensa muchos arqueólogos, que esos hititas fue lo que le enseñaron a Israel a creer en un solo dios, o en él. Ese que posteriormente se iba a convertir en el dios de Israel, que va evolucionando con el pensamiento judío, ellos lo aprenden de los hititas. Y lleva lejos, se llama lejos. Tú sabes que hay doce tribus, ¿verdad? Doce tribus de Israel. Algunos pensadores entienden que ese remanente de los hititas se queda en Egipto y le sirven a ese dios, el dios él, y que ese pequeño remanente es lo que posteriormente se convierte en lo que le llamaba la tribu de Levi, que no era simplemente un hijo de Jacona, sino que eran los hititas que ejercían el sacerdocio al dios él. Eso es lo que mucha gente, los arqueólogos piensan. Como que esos levitas no fueron parte de Israel, per se. Como tal. Sino que eran los que servían a esa divinidad y a ese dios. ¿Tú crees que será por eso que a la hora de repartir tierra no se le dio tierra a los levitas, sino que le dijo que Dios iba a ser su heredad? Puede ser, hace sentido. Hace sentido porque el asunto es, fíjate, que no, si los levitas eran descendientes de Israel, le tocaba tierra. Por ley le tocaba. Por ley le tocaba. Ahora, si es como dice esta postura arqueológica, que yo la encuentro bastante interesante, yo tengo un documento que estaba haciendo acerca de ese tema, el dios él es de manejo de los hititas. ¿Sabe qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Que últimamente la gente ve como que yo he atacado de Israel. Hay un Israel de Dios y hay un Israel que la misma Biblia le llama a sinagoga de Satanás. Perdón, comparte la transmisión que estamos hablando de temas que son de interés para aprender. Claro. ¿Entiendes? Así que denle like, comparte la transmisión que esto es un tema que es bueno que usted sepa de historia y escuche un poco sobre esto. Comparte la transmisión, saca un minuto, denle me gusta, envíe el link a su Facebook, a todas sus redes sociales y comparte la transmisión. Continuemos. José, explicándole con el fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cuando José desciende a Egipto, la historia de Egipto no figura, ¿verdad? Ese fue José. ¿Por qué? Porque el faraón, la figura que gobernaba Egipto era el líder de los hititas, que era un pueblo que había invadido a los egipcios. Lo invade. Y como lo invade, impone su religión. Exacto. Cuando José desciende a Egipto, es con este primer faraón que tiene contacto. Es este faraón que lo hace segundo en el reino. De un gobierno extranjero que eran los hititas. Los egipcios posteriormente se levantan en contra de los hititas y logran la independencia de Egipto. Colocan otro faraón dentro de su esquema. Pero este faraón va a tener varias precauciones. Precaución número uno, no va a permitir que el pueblo o los pueblos que están cautivos en Egipto se multiplique. No cree en nadie eso. No va a creer porque acuérdate que ya ya estaban invadidos. Ya estaban invadidos. Es una segunda amenaza que se acerca con el extranjero hacia ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a matar a estos niños que vienen naciendo para que no se multipliquen esta gente y haya otro problema y perdamos el control. Claro. ¿Qué pasa? Pero de los hititas se quedó un remanente siempre. Este remanente es lo que muchos arqueólogos presumen que era la tribu de Levi. Estos, este remanente fue el que empezó a enseñarle a ese pueblo de Israel acerca del Dios él. Sí. Del Dios él que luego fue evolucionando la creencia en ese Dios. De hecho, para corroborar lo que tú estás diciendo cuando pasábamos por tierra de Jordania todavía se decía que algunos de los hebreos que estaban viviendo allá se vestían, hablaban, se convoltaban como en Egipto y cuando ellos estaban inmigrando hacia Jordania como ellos no tenían referencia de ídolos lo que eran idólatras todavía hacían figuras de piedra exactamente de tres piedras y eso era lo que ellos adoraban así como ellos lo hicieron en Egipto. O sea, tiene sentido lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso es que cuando viene la repartición de la tierra al pueblo de Israel los levitas que se las adjudica la tribu de Levi que iban a gobernar el tabernáculo a servir a ese Dios él no eran descendientes de Jacob. O sea, los sacerdotes primeros, esa tribu fue un remanente de los hititas que se quedaron. pero qué pasó entonces nada más les repartieron tierra a la tribu de Israel y lo que se cree es que detrás de esa tribu de Levi lo que existe es eso que no le dieron tierra como ellos no eran descendientes de Israel sino lo que le servían al Dios él y eso está comprobado desde ese punto de vista por muchos arqueólogos porque la iglesia ha descuidado ese tema porque el tema más interesante es el tema de la arqueología porque la arqueología la arqueología corrobora corrobora muchas cosas que nosotros no podemos demostrar por ejemplo cuando Israel sale de Egipto nosotros cantamos abrió el Jordán el Mar Rojo pero es imposible que Israel cruzara geográficamente por el Mar Rojo es imposible que cruzara por ahí en la parte más honda pero hay una parte más llana entonces que es lo que dicen otras versiones cuando se hizo la traducción de la Biblia hebrea a la versión de los 70 la palabra en hebreo del lugar donde pasaron los hebreos es el Mar de los Juncos pero la versión griega tradujo el Mar Rojo que pasa ahí por una mala traducción ha habido un lío geográfico que entonces cuando los arqueólogos vinieron a buscar en este Mar Rojo restos de toda esa caja rosa no encontraron nada porque en sí nunca Israel pasó por ahí pero sigue la iglesia pensando por la carencia de estudio que si Israel pasó por el Mar Rojo cuando Israel pasó por el Mar de los Juncos que significa donde Dios devora y ahí si la arqueología ha encontrado restos de la carrocería ahora yo tengo yo todavía estoy un poquito confusa porque si tú vas todavía hasta el sol de hoy no se ha encontrado restos en el desierto de una migración masiva estamos hablando de casi un millón de personas tal vez que cruzó el desierto como rayo un millón de personas no deja restos también hay otra cosa que me llama mucho la atención y choca con lo que también nosotros sabemos y es que en el periodo que Ramsés estaba gobernando no concuerda con el tiempo de que Moisés estaba entonces ahí ya eso es otro choque lo que pasa es que la Biblia no es un libro histórico no es un libro histórico es la primera parte de la película si tú hablas con cualquier cristiano el cristiano va a pensar tal que el mundo tiene 5.783 años desde la creación porque ese es el manual judío pero cuando tú vas a culturas como la cultura egipcia la cultura china la cultura sumeria los sumerios son civilizaciones que tienen 20.000 y 30.000 años de historia que pasa en cada una de esas civilizaciones en Canaán los cananeos tú te encuentras el diluvio universal si eso es verdad en todas esas historias todas esas esas etnias esos grupos porque eran pequeñas tribus o sea la Biblia te da a entender el libro de Éxodo que de Israel que de Egipto salen como un millón de personas ahora la arqueología ni la historia corrobora ese dato nosotros creemos que existió un hombre que fue el primer hombre llamado Adán y que existió una mujer la primera mujer llamada Eva ahora eso trae un gran problema al mundo y delicadísimo porque hay una generación pre porque lo que pasa es que no ha llegado la parte de la historia que Israel nos contó nosotros creemos en el Dios judeo cristiano por eso que yo siempre digo y en alguno de estos libros que voy a dejar escrito ahí para antes de yo morirme porque después que yo me muero lo publiquen yo explico que el Dios de Moisés el que se le reveló a Abraham a Isaac a Jacob esa figura de todo el Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús ok ¿por qué? ¿a qué te refieres? basta con tú leer los evangelios el corazón del Padre de Jesús olvídate del Antiguo Testamento y lee los cuatro evangelios y construye a Dios el Dios de Jesús ¿cómo es el Dios de Jesús? la humanidad se cae en pecado y dice Pablo estoy entendiendo yo también dice Pablo el Antiguo Testamento habla de un Dios violento exactamente ahí es que se quiere referir de poca piedad a eso que se refiere oye el Dios de Jesús dice Pablo en Romanos 8 el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por mucho por amor a mucho primer punto es un Dios que ama tanto la humanidad que manda lo más sagrado que tiene a su hijo para salvarlo número dos ese acto del Dios de Jesús de su Padre es un acto del Padre por eso cuando Jesús tenga ese mando dice Padre si hay otra forma de hacerlo pasa de mi esta copa pero que se haga tu voluntad o sea que el plan primario de la muerte sepultura y resurrección de Yeshua fue de su Padre viene de ahí de su Padre llega a una a una región Yeshua predica el Evangelio la gente no lo acepta dicen los discípulos de él hey vamos a ir por fuego como Elía yo que no para que lo consuma yo que no él lo mira oye esto de que espíritu soy ustedes o sea este Padre de Yeshua no está de acuerdo con que caiga fuego del cielo y mate gente pero Elía tenía un relajo con eso gente que cometía pecado y baja el fuego y que te mate suban el audio por favor discúlpame la gente está quejando hace rato el audio está muy bajito suban el audio ya por favor entonces cuando tú ves la forma están en el bautizo se abre el cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia muy interesante el mensaje de Juan el Bautista lo que hizo Herodes que se acostó con la mujer de su hermano Juan le da el mensaje pero Herodes no muere Juan le da el mensaje pero Herodes no muere entonces como Jesús no presenta el mensaje Jesús viene yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y la forma como él habla de Dios es un ser totalmente distinto al del antiguo testamento a esa divinidad que nos presenta el antiguo testamento óyeme el Dios del antiguo testamento cuando tú le dices un análisis psicológico es un psicópata o tú le adoras obligatoriamente tú le adoras o él te mata él mismo dice yo soy celoso es un Dios celoso un Dios posesivo si no estaba consagrado antes de entrar al lugar de la carta de los grandes profetas Dios no estaba castigando al pueblo el pueblo mismo y su propio pecado se estaba castigando a sí mismo pero es que él dice yo soy fuerte y celoso y una de las cosas más interesantes era terrible me quedo como el Dios de Jesús a tu vida escúchame haciendo prácticamente es un exégesis lo que tú hiciste entonces lo que tú estás haciendo con ese libro lo que él está hablando por eso le decía en una ocasión que tenían que estudiar para que lo pudieran entender recuerda que en el antiguo testamento hasta la campanita la ponían a sonar había que tener una soga para que el animal que entraba ahí no entraba ningún animal excepto el ratón el ratón mira que misterio más grande el ratón entraba al tabernáculo a limpiarlo algo interesantísimo o sea son cosas bien extrañas y raras que uno está viendo para lo que hoy en día nosotros predicamos o sea es un Dios muy fuerte el de Génesis es un Dios terrible varón varón óyeme tú le decías no quiero ser viste te decías no yo te escogí la mano del venido sobre ti tú le querías salir corriendo te decías que no oye Jesús viene y dice Jesús viene y dice maestro los fariseos enseñaron a dar carta de divorcio él dice no porque en el principio no fue así sino que varón y hembrero hizo Dios para el matrimonio pero el Dios de Jesús esa es su línea el Dios Dios sea no es ese no el Dios Dios sea lo manda que busque dos prostitutas y que se acueste y que se quede con él y que se la lleve y que como una profecía entonces hay muchas cosas detallitos pero usted sabe que la gente no lee la Biblia y lee la Biblia ya con el lente de la religión pero hay una gran diferencia ¿tú crees que los autores que escribieron el antiguo testamento lo hicieron desde o sea no hablaron del Dios verdadero sino del Dios a través de su óptica eso es lo que está tratando de decir yo pienso no no lo que pasa es que mira es difícil es difícil para alguien por ejemplo si sabemos que Leiner le tiene odio a la mujer cuando Leiner escriba algo esa condición humana de Leiner no va a desaparecer entonces es difícil confiar ciegamente en autores que pensaron que la mujer eran perra Ananía y Zafira ¿me entiendes? es difícil confiar en autores que su pensamiento o sea ¿cuál es el pensamiento? la mujer está ahí para reproducirse para nada más el Dios del antiguo testamento la mujer está excluida el Padre de Jesús le permite a la mujer ser parte ¿quiénes le servían a Jesús? las mujeres las mujeres ¿quiénes vieron su resurrección? las mujeres que se enteraron fue una mujer que las mujeres tenían un rol importantísimo en el ministerio de Jesús no así en ese Dios del antiguo testamento ¿por qué mueren Ananía y Zafira? Ananía y Zafira ya estaban en gracia lo que pasa es que yo no creo en esas divisiones que gracia que ley Ananía y Zafira hay otra figura aquí es la figura del Espíritu Santo Ananía y Zafira son víctimas de un hombre ungido escucha esto que esto nadie te lo va a decir en la tierra nada más yo son víctimas del carácter de un hombre ungido con el poder de Dios ¿a qué te refieres? fíjate algo Pedro tenía un carácter varón ¿tú crees que por eso que Ananía y Zafira y Zafira merecían la muerte? fuerte no eso es abuso de poder o sea sacamos una cuestión para nosotros pero estamos dándole ofrendas o sea estamos y me voy a obligar ¿tú me entiendes? o sea pero Pedro dice llévesela que cae muerta porque el tipo dio más autoridad ahí se aplica el abuso de poder exacto o sea el carácter de Pedro entonces a veces por eso da miedo porque recuerda que la Biblia dice a quien tú le retenga el pecado va a ser retenido o sea muchas veces tú no te puedes levantar contra gente de Dios porque eso que tienen dentro es más fuerte que cualquier otra cosa tú sabes tú sabes que en mi libro en mi libro yo hablo de la parte de Elías aquí lo expuse un día que Elías simplemente por reconocer que Dios estaba con él sabiendo él sabiendo el conocimiento de que Dios estaba con él usaba sus propias palabras sin el permiso de la autoridad de Dios sin ninguna autoridad que Dios le haya dado simplemente saliendo del tiempo de intimidad por eso es muy peligroso cuando una persona ama a Dios y tiene a Dios declarar una palabra sobre una persona sobre alguien es capaz de matarlo al instante Elías dice no va a llover porque me da la gana de que no llueva no le pide permiso a Dios pero en ningún momento le pide permiso Dios no le autorizaría para que hable Elías se presenta frente a casa sin pedirle permiso a nadie también atento a su palabra a lo que él portaba a demostrar lo que él tiene literal y mató a esa gente atento a él también atento a él lo de eso era para desafiar a la deida el baal que estaba ahí que era el baal de la lluvia pero que es que mira que sucede con eso lo que dice Jairo es interesantísimo porque imagínate eso que hace Pedro lo que hace Elías pero también un Jeremías que en un momento se atreve a decir que él no va a decir nada que él se va a callar pero luego el cero de Dios lo consume pero oye son gente con tanto carácter que a Pedro en una visión dice mata y come y a Dios le dice que no si le dijo que no era desafiante no te estoy diciendo entonces Moisés Moisés yo dice voy a destruir al pueblo le dijo que no si Moisés le dijo que no este pueblo no se lo enfrentaron se lo enfrentaron contra Dios literal se le pararon a Dios que no entonces yo te pregunto cual pecado fue más fuerte Pablo se encontró con una situación en Corintios que un muchacho vivió con la mujer de su padre con su madre primero de Corintios capítulo 5 que es más pecaminoso y merecedor de muerte ese acto de Pablo o que Ananíza fija vente a una propiedad te des la mitad de los frenos y coges la mitad para él de su propia propiedad y Pablo no puede ser una mujer de muerte y el tipo lo pusieron en disciplina y Pablo fulano y fulano para que su alma sea salta pero lo redime en segunda de Corinto entregó el cuerpo al diablo no en segunda de Corinto lo vuelven a restablecer adentro de la iglesia pero hay que ver el castigo y el proceso que tuvieron que atravesar gramaticalmente en ese proceso lo que estoy hablando es que no es literalmente que lo condenó porque entonces si automáticamente él puede condenar pues entonces él es un juez lo que yo creo que él trató de hacer es que le entregara el cuerpo al enemigo en una especie de una calamidad para su arrepentimiento pero que al final de cuentas lo vuelven a restablecer por eso te digo el castigo que recibe incluso la biblia te manda es el juez en cuanto a la justicia ¿cómo te explico? hace el juez pero con una actitud justa más sin embargo el mismo Pablo dice en Corinto si a la que el hombre espiritual lo juzga todo pero no es de nadie desde la óptica espiritual viéndose en la condición de los demás por eso tú no vas a ver una persona que sea espiritual sintiéndose gozoso ni queriendo matar a otro por matarlo porque no solamente no solamente piensa en ellos sino en sí mismos en sí mismos se ven reflejados en ellos incluso el mismo yo entiendo que a Pablo lo alcanzó lo mismo que lo hizo en un momento dado entonces quiere decir que hay muchas hay muchas personas que están ungidas que por tener un carácter un poquito fuerte los demás terminan siendo víctimas de ese carácter no solo víctimas que tú no te le puedes parar al frente ni meterle en el medio porque el trato de Dios es con Dios míralo así el trato de Dios es con Dios tú no te le puedes meter hay gente que tú no puedes tocarla eso que la gente dice de que Dios no es excepción de personas Dios sí es excepción de personas Dios sí es excepción de personas bíblicamente mil veces lo desobedeció y para David un trato tranquilo calmado David 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 pecó más que Saúl tú quisiste decir para mí me dijeron me llamaron porque yo dije que para mí el delincuente más grande que tuvo la Biblia en Antiguo Testamento fue David 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 hizo de todo ¿qué era eso David? hasta los panes se comió sí y le dio a los que andaban con él también a matar 72 mil con el censo que Dios le dijo que no lo hicieron y lo hizo también pero y que nadie le podía poner cuando lo iban a matar Dios no permitió que los males también pero dijo que no había hombre conforme al corazón de Dios como lo tenía por la misericordia no por otra cosa ahora que David sabía conquistar a Dios enamorarlo tipo enamoraba a Dios era el hombre de que sabía sin inicio ceniza tú entiendes tú entiendes desde un como maestro tú entiendes que esa actitud que Dios tiene digamos con un perro con un Moisés con un carácter sanguíneo claro no el tipo era pesado Moisés ¿cómo así que era pesado? tenía un carácter pesado Moisés que el desierto lo hizo manso y bruto como decimos Santa Dominga Dios agarra y cuando tú es así te manda un desierto de Sahara tú sabes para bajarte la guardia bajarte la guardia ya pero pero en esa en esa actitud que Dios acepta en la vida de una persona con ese carácter que tú puedes entender que es lo que está sucediendo que Dios pudiendo exterminarlo por completo lo deja con vida y levanta a otro lo que pasa es que hay algo aquí bien interesante que casimente nadie ha ha explicado cuando Dios habla en todo el antiguo testamento habla a través de un ángel Moisés en realidad nunca habla con Dios sino por medio de ese ángel es que Moisés tiene contacto con los divinos el ángel de Jehová entonces ese ángel dale luego no pero no estoy tratando de entender ese ángel cuando el pueblo sale de Egipto luego de la revelación del monte Sinaí Dios le dice a Moisés por medio del ángel es aquí el ángel del señor llega contigo ahí hubo un cambio de ángel automáticamente y le dijo ese ángel no perdona sea un ángel sanguinario tiene que andar delante del derechito ahí yo me apego del barco ahora yo le encomiendo a ustedes ese ángel que está ahí y dentro y dentro de lo que sería la teología sistemática o lo que es la jerarquía angelical que tipo de ángel tú entiendes que ha sido el que se le asigna o sea eso vamos a Moisés son ángeles que por ejemplo tú ves en el en el Apocalipsis que aparece que Jesús también tiene sus ángeles y ve en Apocalipsis capítulo 12 que Gabriel y Miguel específicamente Miguel Apocalipsis 12 Miguel y sus ángeles luchaban o sea en el mundo en el mundo del antiguo tratamento hay un sistema de manifestación angélica en casi por ejemplo casi en todos los líos dios Leiner va a Nueva York el nombre del gobernador de New Jersey el nombre del gobernador de New Jersey está sobre ti todo lo que tú firmes el nombre de él entonces aunque él no está presente oh wey ya entendí ok eso se llama en la teología agencia divina es cuando una delegación entonces todo el antiguo tratamento lo que vemos son manifestaciones de ángeles que vienen de parte de Dios en nombre de Dios pero en el libro de Jodice que los ángeles dice aún esos ángeles no confían y aún esos ángeles hallados en esa edad hay un libro que yo leí todo basado en la rebelión la rebelión hay un libro que yo leí una vez que habla de la de la conspiración de Gabriel por ejemplo ese ángel Gabriel deberían condenado al infierno por mil eternidades el ángel Gabriel les revela a Mahoma una cosa a otra de otra religión les reveló otra cosa diferente y cuando tú ves que esos pueblos matándose es por la conspiración de un ángel pero ellos no le llaman así la religión musulmana no le llama a Gabriel no dicen que es Gabriel tiene otro nombre por el mensajero se le llama se le llama Gabriel basado a la población a la cual se le está revelando se le asigna el nombre al ángel eso es lo que sucede porque también tú puedes darte cuenta que un momento dado Dios se sienta a hablar directamente con Abraham y come con él y envía y envía y se entiende que envía al hijo y al Espíritu Santo a actuar en justicia y en misericordia en justicia cuando destruye Sodoma y Gomorra actúa el hijo perdón actúa el Espíritu Santo en misericordia actúa el hijo para sacar a la familia del otro entonces eso lo que pasa es que también la gente tiene que ir como estudiando un poco más con perpicacia estudiando detalladamente lo que es la Biblia todo ese mundo de la Biblia porque si no usted va a terminar confundido va a terminar yo quiero llorar hay personas que están escribiendo como que confusión si usted no lee historia si usted no escurriña usted no va a entender el lenguaje de lo que estamos hablando Jairo tú dijiste es algo tan poderoso porque entonces tú a mí lo que me estabas tratando de decir es que cuando en esa agencia divina mandaba con su autoridad a estos ángeles que se pueden equivocar sí pero luego el padre se quiso mostrar tal y como él verdaderamente es y para eso envió a su hijo y oye pero ninguno de los ángeles le dio mi hijo eres tú es decir como decía Jairo ahorita el padre aún el padre no confía plenamente en su propio ángeles es lo que dice Jok en su ángeles no confía tú no estás entendiendo es delegación esto es oye esto hace sentido porque Satanás le dijo eso a su ángeles a su ángeles enviarás para que te guardes y Jesús no quiso dijo no dijo no lo voy a hacer lo saco me dejan caer no teológicamente hablando es un punto interesantísimo a él me gusta hablar de eso del mundo espiritual ¿me entiende? vemos a un Josué que se levanta de repente un ángel va y él le sale al frente le dice ¿de parte de quién tú vienes? venga ahí dice uno frente a un ángel Josué claro si se levanta Josué y él le tuvo que decir que era el presidente el ángel se entiende que es una teofanía viene y agarra a Jacob y le hiera una pierna imagínate hay una compilación hay una compilación o sea un ángel le hiera una pierna son bien son bien interesantes lo que pasa es que nosotros lo conocemos ese evangélico lo que se conoce es un grupo disparate de que ángeles con espada ángeles cayendo fruta que vinieron los ángeles que se les reveló a fulano pero el mundo angélico es un mundo real es un mundo real lo que pasa es que ustedes no buscan a Dios ustedes lo que están lo guiando y la gente ha apartado su búsqueda del ayuno de la oración y de apartarse pero si usted se apartara con Dios tuviera visita divina tuviera visita divina literalmente tuviera visita divina y con lo que acabaste de decir eso quita un gran peso de los corazones de la vida de la persona porque si tú te pones a pensar que entonces se conoció al verdadero Dios a través de la experiencia que tuvo Jesús y ese Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia ¿sabes cuántas cargas te quitas de arriba? sí porque lo que pasa es que esos ángeles no tenían piedad no tenían piedad para los que vinimos recuerde que el ángel tiene que que se haga la misión que lo mandaron pero ese fue el mismo miedo que metió la inquisición para tratar de convertir a las personas basado en eso es que cuando tú te pones a ver mira le voy a soltar algo acá la gente entiende que el ser más el enemigo más grande que tiene la humanidad es el diablo no no cuando tú te pones a estudiar un poquito más profundo Rafael se levanta en contra de Dios y Rafael quiere en el libro de Nox Rafael quiere que Dios le meta a mano a la humanidad y le habla de los ángeles que fueron los que le enseñaron los encantamientos a los hijos de los hombres y la gente dice el libro apócrifo no se pueden leer señores pónganse a estudiar de donde sea en la adivinación de ahí de donde sea en las barajas de donde sea en las cartas los deseos carnales promiscos donde salen ellos mismos se los revelaron a los hijos de los hombres no pero de hecho la cultura babilónica y la sumeria tienen en sí un ángel que viene con una funda y ellos dicen que esos ángeles llegaron a la tierra para traer consigo conocimientos celestiales y eso tiene que ver con lo que pasa hábleme de los ángeles encarcelados pero tú no has visto pero venga cámaro pero tú no estoy diciendo que ni el diablo puede con ellos que ni aún el mismo satanás puede controlarlo es que no puede si barón como es como así satanás es un ser lleno de maldad y altivez sobre todas las cosas pero satanás no tiene dominio sobre algunos sobre algunos espíritus inmundo y dios no mantiene encarcelados esos ángeles óyeme porque él da autoridad porque dios le da la autoridad lo hace príncipe de este mundo solamente príncipe de este mundo pero debajo de él hay gobernante hay potestades hay huestes me entiende hay principado pero que la autoridad la tiene él no la tiene nadie más tú no ves que los espíritus inmundo se comunican uno con otro no pueden estar en todas partes y aunque sean de una misma jerarquía angelical tienen que comunicarse las cosas tú echas fuera un espíritu de M3 en la iglesia y va a otro lugar y te lo encuentras allá mismo no es que ese espíritu viajó hacia allá es que son una misma jerarquía y obtienen el mismo nombre entonces ¿dónde se le cambia el nombre? en la cultura en la cual ellos están viviendo en ese momento nosotros lo conocemos como por ejemplo nosotros lo conocemos como Changó en Dominicana pero en Cuba la conocen como Yemayá en Puerto Rico como Batalao o Batala o Batala se le conoce también así entonces nosotros San Elías el varón del cementerio ¿verdad que sí? nosotros le llamamos San Elías el varón del cementerio que agarra y que come moro moro de la visión la negra y que hay que servirle en aquí se le llama Petró un Petró un Petró y es súper violento igual que San Elías el mismo y es el mismo demonio eso viene de la misma no es lo que pasa es que es una misma categoría angelical simplemente se le cambia el nombre en la cultura donde él se encuentra pero operan de la misma manera pero operan de la misma manera nosotros decimos wow que ese exapil tiene ese hombre eso no es exapil eso se llama la civia espera un momento ya yo tengo otra pregunta surgiendo sobre lo que acabamos de decir que hay agencias divinas que pueden operar compartan esta transmisión que nos cuelgan unos minutos para que se arrepientan como dice Jairo que pueden operar Jairo entonces con el nombre de Dios será que hay agencia divina que puede operar con el nombre de Satanás espíritu que se hacen llamar Satanás pero no son él como tal es la misma porque toda verdad es paralela es un paralelismo lo mismo que el mundo angélico lo mismo que el mundo demoníaco porque no podemos nosotros tratando a Satanás aquí y lo están tratando en España en Gran Bretaña en el Golfo de México en Santo Domingo en Haití y cuánto diablo del diablo que hay hay un solo príncipe si no puede estar en todo lugar al mismo tiempo no es un solo príncipe él simplemente delega por esa gente que dice se me apareció el diablo a ti se te aparece el diablo y tú no encuentras donde meterte tú no sabes ni siquiera que es el diablo y tú crees que el diablo está perdiendo su tiempo usted me dejó topadito con esos con esos ángeles que le pregunté ahorita hágate el seminario le dio un seminario paga tu cuarto claro estaba poderoso el seminario si y lo que yo tú crees que yo te diga que fue lo que pasó fluye bueno dale predicale enséñalo enséñalo edúcalo lo que tengo entendido era que estos fueron los ángeles que se se fueron a la tierra sostuvieron relaciones sexuales crearon la raza de los nefilins que todavía yo estoy un poco peleando con eso porque los nefilins le dicen que son los hijos de los dioses pero yo también tengo otra hipótesis de los hijos de los dioses pero eso se pudiera debatir en otro momento para mí los hijos de los dioses son los hijos antes de la creación que sostuvo Adán y Eva pero eso sería otra conversación imposible yo puedo hablar de eso espérese pero entonces estamos en los ángeles espérate los ángeles sigue con los ángeles aquí vamos a las 5 dice el libro de nos dice que los ángeles vieron se voltearon a la tierra y vieron que obviamente los gigantes estaban acabando con todo y pues ahí se levanta Rafael y dice que mande juicio y que lo mande a todo porque literalmente la sangre de los justos está clamando o sea la sangre de ellos literalmente hablaba para ellos como dice que la sangre de Abel pues entonces lo que hicieron fue que mandaron juicio y lo que hicieron fue que estos ángeles que se estaban reproduciendo lo agarraron y lo ataron y lo mandaron allá abajo entonces eran juzgados entonces es decir que esos ángeles están encadenados porque como dijo el patologista no se someten ni al diablo a nadie a nadie entonces con ellos sueltos entonces es guerra oye me te voy a dar un dato más profundo que ese pregúntame quien es más fuerte que el diablo en la tierra para atacar la humanidad el hombre no quien su propio tu digame usted Leine leine ¿quién es más fuerte que el diablo en la tierra? Leine ¿quién tú piensas que es más fuerte que el diablo en la tierra? de los ángeles que han suelto ¿quién te dijo que Leine? yo no dije yo dije que la carne ¿quién es más fuerte? yo dije que la carne el devorador ah porque es un demonio que solamente Dios puede reprenderlo a través de tu y es muy hijofrenda y ese se acaba contigo ese se pone a jolcarse la gente y de todo ese da orden a todo el mundo no hay una cosa más fuerte porque tú tienes el dolor y te quedas sin nada te vuelve loco ahora tú vienes a hablar en serio mira eso es serio permiso permiso escucha Jairo mírame en serio desde un punto teológico hablando para mí eso es serio porque es que eso está fuertísimo hay cuatro cuatro seres que pertenecen a las mismas estilpes de Satanás o sea a sus mismas estilpes porque Satanás no es un asa Satanás es un querubín y hay cuatro de esos querubines que cayeron que Dios no le dio gente suelta no podían dejar en la tierra cuando esos esos individuos lo suelten hasta el mismo diablo va a llevar están encarcelados son ellos si oye lo que habla Apocalipsis están encarcelando ellos fueron seducidos por Satanás y a través de eso pierden su divinidad ellos no perdieron divinidad ellos simplemente ellos no van para el cielo escúchame no 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 tú estás una divinidad de estar con el padre escúchame bien eso no es divinidad lo que perdieron fue el favor de Dios de estar con Dios ok eso mismo me entiende oye Apocalipsis capítulo 14 capítulo 9 verso 14 oye que dice de esto sé que dice diciendo al sexto ángel que tenía que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrate cuando tú ves la geografía de ese río Éufrate se dice que estaba al oriente del Edén ese lugar es específicamente donde está la puerta del huerto del Edén y te dice la Biblia que cuando Adán y Eva lo sacan del huerto Dios puso querubines ahí a guardar el huerto aquí Apocalipsis te va a decir cuánto fue que puso y para qué están ahí oye diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrate y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora el día el mes y el año a fin de matar nada más y nada menos que a la tercera parte de los hombres solamente la tercera parte y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones estos ángeles tienen debajo de ellos Dios mío nada más nada más ellos que son asignados para ellos esos cuatro yo fui el número y así en visión los caballos esos jinetes los cuales tenían coraza de fuego desafío y de azufre y la cabeza de caballo era como cabeza de leones y de su boca salía fuego humo y azufre por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salía de su boca al lado amarrado esperando que lo suelten para venir para acá a meterle mano a lo evangélico que pasa con eso oiga que sucede con esto bueno el mundo el mundo angélico por ejemplo cada generación va a ir conociendo más cosas del mundo angélico y del mundo demoníaco porque porque hay ángeles que no han llegado a la tierra no ni están asignados para llegar en este tiempo cada cierto tiempo vienen más ángeles a la tierra con misiones específicas en la medida que el mundo va avanzando van descendiendo ángeles que son los que traen los grandes aportes tecnológicos y que pena que estos ángeles tengan más contacto con el mundo de afuera que con el mundo religioso o sea detrás de la tecnología que tenemos de los avances de la ciencia de la tecnología de punta para ir a otro planeta está la información de los ángeles que hoy el mundo quizá le llame a eso extraterrestre le llame una voz que oí pero esos seres inteligentes hombres que han sido dotados son las que dan ideas dan ideas al ser humano para poder continuar eso amén lo que pasa es que nosotros queremos el ángel señor mándame tu ángel para que tú quieres un ángel para que tú conmigo aquí me cruques búscate una mujer para que te cruques no te compliques lo que él dice hace sentido claro recuerda que elías el ángel le dijo levántate come y bebe le dio la asignación levántate que el largo camino te resta el ángel sabía lo que iba él le dio le dio indicación de lo que tenía que hacer entonces cada cierto tiempo así como hay ángeles que entran a la tierra cada cierto tiempo hay demonios que estaban atados y van cumpliendo condenas y van saliendo y hay otros demonios que ya culminan su tiempo de libertad en la tierra alguien lo ata lo manda al abismo y se terminó su estado en la tierra y se fue ya vienen otros por eso se hace más difícil el trabajo espiritual cada vez la lucha es más grande por la variedad que la cosa va teniendo es porque no lo voy a decir maná no lo suelto el misterio va subiendo no lo voy a decir maná para que aprenda date cuenta mira date cuenta que en un momento dado dice que el ángel se le revela y habla con José y le dice lo que tiene que hacer con el niño el ángel un ángel se revela dice que Gabriel y habla con Zacarías y le dice que su esposa va a dar a luz y Zacarías cuando quiere venir a refutarle y a decirle que no que ella es estéril lo manda a calle le dice en mudece y no habla no porque el ángel no quería escuchar a Zacarías sino por la autoridad de que era un sacerdote y si él le dice al ángel que la mujer no va a dar luz ella nunca pare y en el lugar que estaba también entonces el ángel tiene que decirle en mudece en poca palabra donde yo vengo no hay estéril no hay estéril donde yo vengo todo se reproduce y si hay crecimiento hay en avance ¿me entiendes? los ángeles se le revelan a Pablo y a esta mujer en la cárcel y hablan con ella y así mismo Dios se le va a revelar a cada persona en el transcurso del tiempo hay ideas que llegan a tu vida muchas veces que no es que tú vienes y que tú la tomaste por ti mismo tú entiendes bueno yo lo voy a decir tan fuerte tú a veces entiendes que tú te escuchando es tu subconsciente y no es tu subconsciente el ángel que fue asignado para guardarte a ti que te está hablando pero tiene que hablarte a través de tu propia voz para que tu entendimiento pueda captar lo que Dios quiere decirte es como cuando tú estás operando en el don de ciencia tú dices yo veo un ángel que viene entrando por esa puerta hay momentos que tú ves una figura literaria o alegórica pero hay momentos que en tu espíritu tú sales de tu cuerpo y tú ves seres que vienen con cosas en las manos metidos de doctor para operar a la gente ¿me está entendiendo? sí pastor me entiendo mejor me caigo lo que pasa es que le estoy dando mucho misterio eso sí eso sí de gratis no sé café comparte transmisión pero eso que usted le dice a la gente veo un ángel que está operando ahora mismo claro que sí y alguna le dice ella va a entrenzar de cirugía fin Juan yo he visto personajes literal Jairo ministrando y he salido de mi cuerpo espiritualmente en pleno altar a caminar entre la gente a buscar al enfermo al que me quieras refutar mi vida espiritual estoy hablando digo he estado en el altar varado humanamente y mi espíritu caminando entre la gente para buscar al enfermo Eliseo está en la cueva y Jesse está con la mano le dice mi corazón y mi espíritu estuvieron ahí contigo cuando estaba aceptando la ofrenda así mismo Dios se revela en el mundo espiritual con nosotros y tenemos autoridad David dijo Dios mío Dios mío eres tú Dios mío Dios mío eres tú y le dice a Dios en el Salmo 60 Jairo le dice mi carne te anhela le dice cuando vendré y me presentaré delante de ti ahora le dice quien entrará al lugar santo el limpio de mano el puro de corazón y de la única forma que tú hablas del corazón de Dios es hablando de su imagen escucha bien de su espíritu cuando tienes el corazón de Dios que actúa no viendo no viendo un ser humano un fallo sino un ser divino que tiene una asignación en la tierra para cumplir un propósito en la tierra entiendo me doy a entender tienen que mandar una ofrenda porque ya este equipo está muy claro esto nada más se trata de asignación en los ángeles tienen su asignación y cada persona en esta tierra tiene su asignación todo el mundo lo que pasa es que hay mucha gente que andan ambulantes y no están haciendo lo que tienen que hacer para cumplir su asignación no están cumpliendo con su asignación pero hay ángeles que nosotros tenemos asignados entonces yo lo enseñé en el seminario por eso voy a hablar para allá automáticamente cuando ya llegue el periodo en tu vida donde ya es asignación se tiene que cumplir ese ángel asignado llega a tu vida y te revela mira hay un hecho hay un hecho yo voy a mandar una ofrenda porque es que ya a mi con este asunto dame instrumental que vamos a entrar en lo espiritual mira hay un hecho que pasa que a mi a mi me llama la atención me llama mucho la atención escúchame bien Jairo yo expreso en el libro que en el libro de hechos cuando Dios trabaja con aranías y le dice vete a la casa de Simón a mi entender a mi entender a mi entender a mi entender aranías fue primero en el espíritu a la casa de Simón y después en cuerpo si yo lo llevo ahí le mostró le mostró todo porque cuando le dijo ven a la casa de Simón aranías entró en el mundo espiritual entonces por ahí está un hombre nadie sabía dónde estaba Pablo escuchen esto nadie sabía nadie sabía dónde estaba Pablo y ananías le dice a Dios pero ahí hay un hombre que persigue tu iglesia como ananías lo ve allá primero llega allá primero si ni siquiera ha salido en cuerpo llega a la casa de Simón o sea el hombre espiritual tiene la capacidad no de operar en niveles sino en dimensiones abriendo portales espirituales para alcanzar lo que otros no pueden alcanzar por eso cuando Dios te manda orar a ti por alguien que a tu mente viene algo y te dice ahora por Esther tú comienzas a orar por Esther y de repente la visión llega porque tú te ves en el lugar en el futuro de Esther con lo que le va a pasar Esther y tu presencia espiritualmente todo lo que va a acontecer y tú dices tú tuviste tu realidad espiritual tu asignación se cumplió mucho antes de que la tierra lo viera dando a entender que estamos sentados en primer lugar es celestial y en lo celestial ya tú lo viviste ahora lo vas a manifestar en lo terrenal vamos ofrendado vamos a seguir enseñando vamos a enseñar y sin café no lo hagan por YouTube porque por YouTube se complica un poco si pueden hacerlo por casa y por cell y por la cuenta de de Paypal que está ahí puesta está fija en los comentarios señores que esto no es que mucho bla 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 barón el gama está sacando el óyeme bien es tan real lo espiritual tan real a ver si yo me pongo a pensar y digo Dios mío será que yo me estoy volviendo loco de las cosas que usted ve pastor barón en serio de las cosas que yo veo hace tres días Dios me habló de un cantante y tuve que pedirle perdón a Dios y Dios me dijo habla públicamente antes de que suceda y me lo volví a callar bueno que estamos hablando en el aeropuerto de eso que te dije fulano de tal va a tener una hija también te hablé chequea ya anda la noticia también con alguien por ahí y yo mismo me pongo a pensar y digo Dios mío yo me estoy volviendo loco o es que de repente ese momento llega en tu vida que no es que tú quieres que te posee que es una persona poseída que no actúa por sus propios medios sino que hay algo que lo está controlando mira hay un momento que el llenado de Dios viene sobre tu vida y acaba contigo con tu humanidad y te dice ven que tú no eres tú yo soy tú oye lo que te dice tú no eres tú yo soy tú tú no eres tú yo soy tú en pocas palabras ya no eres tú que vas a vivir soy yo que voy a vivir en ti ya no eres tú que vas a actuar soy yo que voy a actuar ¿me entiendes? ¿cómo es posible que un hombre diga la mano de gobierno sobre mí me trajo en el espíritu y me llevó dice y me subió y me llevó a una montaña a un lugar alto y me mostró un valle que estaba lleno de huesos secos y me preguntó dice estando yo en medio de los cautivos en el capítulo 2 de Ezequiel la mano de Dios va a venir entre los cautivos caminando humanamente y la mano de Dios lo saca del cuerpo ven acá y el cuerpo sigue caminando y avanzando mi pregunta es Jairo tú como maestro será que estaba caminando como dicótomo solamente en ese momento porque como tripartito no era dice que su espíritu fue sacado y siguió caminando o sea su alma y su cuerpo funcionando en la calle y el espíritu operando y soplando palabras de vida sobre lo que estaba muerto en un momento lo que dice huesos secos le habla pero antes de antes de wow yo voy a soltar una vaina aquí pero me pueden llamar a Tereja el valle está desolado lo que hay un grupo de huesos está el polvo de la tierra y es como que Dios le dice traele a ellos al principio wow vuelve a ser una creación espiritualmente en Israel profetiza para que se organice y vengan al principio cada hueso se une con su hueso estaban esparcidos polvo de la tierra vengan tendones vengan carne ser humano ahora sopla sobre ellos amén estaban parados pero no tenían soplos no estaban ni parados separados estaban en el Erein sin nada en la tierra vacío se armaron se armaron de nuevo es como llevarlo al Génesis el capítulo 1 es en vida vamos a ser el hombre le dice Dios Ezequiel tú no me estás entendiendo vamos a ser el hombre Ezequiel que le está diciendo Dios vamos a traer vida sobre Israel que está como la tierra que el espíritu solamente se movía sobre las aguas pero no estaba en ella no había orden estaban desunidos estaban todo el mundo así estaba Israel varón Dios lo lleva al Génesis y le dice Ezequiel vamos a hacer lo que yo hice en el Génesis vamos a formarlo vamos a darle vida una estructura ahora vamos a soplar sobre ello la creación que hubo en Ezequiel fue la misma creación que hubo en Génesis para mí espiritualmente sí la mimilutración la mimilutración para mí espiritualmente esto es que yo estoy soltando soltando son misterios que ningún altar lo voy a soltar y vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo con ellos Dios mío vamos a dar un inicio de nuevo a ellos para mí para mí eso fue lo que pasó ahí qué locura si hombre ya vamos a coger para le llamar espérate 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 suéltame la llamada espérate me entiende la vida espiritual Juan Padre Amado es palpable Dios le habla a un hombre y estando en un monte Dios le dice quita el calzado de tus pies le habla de una rama seca Dios lo lleva al lugar que él entiende que es el gobierno al lugar que él conoce al territorio donde caminaba todos los días oye esto Jairo y allá en el monte le dice quita el calzado de tus pies y le habla de aquello que él visitaba todos los días y que él podía ver a diario árboles encendidos y le dice te voy a mostrar tu realidad te voy a mostrar que lo poderoso no es que el árbol se encienda sino que yo te enseño y te muestre que yo gobierno desde el lugar donde tú entiendes que nada puede ocurrir Dios le dice a él yo te voy a honrar donde tú nunca viste honra no sé si alguien está entendiendo mi percepción de este mensaje o sea tú ves al saliendo todos los días pero nunca se te ha honrado con que la salsa te hable y te diga desde hoy cambiarás hay gente que nos está escuchando que dice yo me siento que no tengo crecimiento que de aquí no sale nada bueno desde ahí Dios te va a honrar desde el lugar donde tú sientes persiste y entiendes que nunca vas a poder levantarte desde ahí va a iniciar todo serás un Jesús fuera de Nazaret y en Nazaret es donde te voy a honrar Jesús llega y se le presenta para que lo bautice lo que voy a decir sonará fuerte dice Reina Valera que viene en forma de paloma para mí es una alegoría para mí me corrige Jairo si estoy mal acepto la corrección pero para mí ahí es una alegoría viene en forma de paloma Reina Valera para mí te trae una alegoría para mí es una alegoría tú sabes que fue lo que pasó con Juan para mí en ese momento que el padre le fue revelado a Juan en Jesús en ese momento el padre se le revela y le dice a Juan él es no solamente con una voz sino que se le revela y le muestra la verdad porque ustedes me dirán pastor porque usted habla de esta forma porque luego de que él lo bautiza en la cárcel él no lo conoce él manda a preguntar quién es él manda a preguntar los ciegos se están viendo y le dice a los dos discípulos que eran de Juan que después pasan a ese discípulo de Jesús le dice mira vayan y díganle a él que los ciegos ven que los cojos andan y que a los pobres se les predicado el evangelio de la salvación cuando la vida de Dios viene sobre un ser humano cuando el espíritu de Dios viene sobre alguien no es en forma de paloma que se va a revelar es el padre será sin reconocible por eso cuando alguien está bajo el poder de Dios hasta la mirada le cambia el lenguaje es otro su actitud su cara también porque tiene al poder de Dios con él simplemente simplemente lo que nos hace falta es tomar la llave y abrir el acceso al mundo espiritual a los portales que Dios tiene para nosotros una vez entremos en ese lugar entremos en esa dimensión tú no vas a tener que pedirle ni siquiera a nadie escúchame bien a nadie Dios mío que ore por ti te va a pasar como el centurión envía la palabra no di que porque yo practicaba homosexualidad con un muchacho no envía la palabra que tu poder venga en una palabra y ayer será sano solamente con el poder de Dios solo con el poder de Dios como es posible que Jesús Dios mío creo que estoy soltando aquí como es posible que Jesús va ascendiendo al cielo y de repente se devuelva a la con una mujer en el camino por una petición los ángeles le hablan cuando van a la tumba pues siendo temático ahora mismo y le dicen él no está aquí él ve en ascenso y en el camino se le revela porque como es posible que cuando lo van a tocar la necesidad de un hombro de una mujer la necesidad de hacerse uno con él hace que él lo detenga todo para atender a sus hijos wow que bueno que lindo y la necesidad vale ¡Suscríbete al canal!